Esta es la celebración del 4 de julio Estoy haciendo este video chiquito para que vean Para el que no haya visto el envío Para el que no haya visto como se festeca aquí el patrón de fin Cuentas por todos lados Cuentas por todos lados Cuentas por todos lados Cuentas por todos lados Así se festeja el 4 de julio Vamos a terminar Vamos a mostrar un poquito de otro ángulo Mira que hay una chispa, se alcanzó a apagar Venía una chispa para abajo y se alcanzó a apagar Hace ratito, como los habíamos visto en un en vivo Parece que se estaba quemando una casa Nos hagan pasar este carro Como les había dicho, esta calle está oscura Pero ven la cámara de mi teléfono A veces me sorprende la cámara que tiene mi teléfono Porque está oscura la calle Pero si miran, no se ve oscura en la cámara Esto es para que vean como se refleja aquí el 4 de julio Y esto es por todos lados Para dar lo que voltees, están tirando puentes Donde voltees, están tirando puentes Parece como si los vecinos tuvieran competencia Ahí va la luna Uno grande Es muy bonito el festejo Es muy bonito este festejo Pero desafortunadamente tenemos accidentes Hay accidentes con los niños Tienen que tener cuidado Y pasan los accidentes Este día Mañana van a estar en las noticias Accidentes con los cohetes No se ve ni para que lado voltear Volteo para un lado Y tiran del otro lado Ahí va otro De este lado Ahí es donde se tronó Para ese lado Hace como unos Media hora más o menos Estaba saliendo humo negro Parece que se estaba quemando una casa Y pues afortunadamente parece que Se controló todo Porque ya El humo negro ya no está Muy fuerte esos cohetes Muy fuerte el sonido Se siente Se siente el sonido Es muy fuerte ese sonido Se siente Se siente en el piso Se siente como que se simbra Cuando truenan esos cohetes Esos son los que ocasionan accidentes Con los niños Es muy bonito el festejo este Pero también hay que tener mucho cuidado con los niños Donde quiera que se festeje Hay que tener mucho cuidado con los niños Porque Pueden ocasionar accidentes Estos cohetes Son muy peligrosos Se imaginan Ese tronido Esa explosión En una mano de un niño Hay que tener mucho cuidado Y eso es todo alrededor Todo alrededor está tirando Es muy bonito Es muy bonito No digo que no es bonito Pero el problema Que es un poquito peligroso También hay que tener mucho cuidado Ahí va otro grande Es una belleza Se siente Se siente la explosión Ustedes quizás no lo sienten Pero se sienten Se sienten la vibra Cuando se cuenta esa cosa Muy bien Así se refleja el 4 de julio Y esos cohetes son carísimos Yo no sé de dónde saca Tanto dinero la gente Para eso Porque esos cohetes son caros Son ilegales Eso es nomás para ver Estos cohetes Entre más fuerte Y más alto Sea el tronido Es más caro el cohetes Ahí está una persona Arriba de la derecha Está mirando En esta casa Siempre se suben Las personas de ahí Para ver por qué Ahí se ve todo Estos de aquí Son legales Este que está aquí En la calle Este es legal Este te lo venden Aquí en los puestos Y lo puedes comprar Nomás hay que tener cuidado Con los niños Para que no se vayan a quemar Pero este Este que está aquí Es legal Aquí la ciudad de Lombi Te permite estos Hay unas ciudades aquí De que no te permiten No te permiten Ni siquiera estos Pero aquí Estos si son permitidos Aquí Aquí mismo Te los venden la ciudad No te permiten No te permiten Y esto se va Toda la noche Es un poquito peligroso A ese carro A ese carro Le estuvieron cayendo Las chispas Todo el rato Le estuvieron cayendo Las chispas A este carro Que está ahí Este caricato Pero estos puestos Son supuestamente Son legales La ciudad también Estos que suben Para arriba Esos que truenan Muy fuertes Esos que tienen Esto aquí A veces A las 12 de la noche Una de la mañana Los truenan Estas personas No les importa Que sea media noche Los truenan Los coches ishi O O O O Gracias por ver el video.